Vamos a hacer el sorteo que estuvimos promocionando todo este mes aniversario. Vamos a cumplir 30 años, cumplimos. Y bueno, hemos organizado un sorteo de unos bonos, digamos, unas órdenes de compra. Son cinco órdenes, la primera de 100.000 pesos, dos órdenes de 50.000 y dos órdenes de 30.000. En primer lugar, agradecer a toda la clientela, a todos los amigos, arquitectos, pintores, vecinos que se han acercado, que gracias a Dios son muchos y, bueno, de muchísimos años, ¿no? Y nos están ayudando en esta tarea de llevar adelante lo que es la pinturería. Así que, si les parece, vamos a comenzar con el sorteo, vamos a abrir la urna, vamos a sortear primero los de 30.000, después vamos a sortear los de 50.000 y por último vamos a hacer el sorteo de 100.000 pesos. Como siempre decimos, cuando hay un sorteo, si puede haber números repetidos, bonos repetidos, porque la gente ha venido, por supuesto, gracias a Dios, más de una vez, hay más de mil números acá adentro, más de mil bonos, así que lo volvemos a sortear para que otro tenga la posibilidad de llevarse un premio. abrimos el, la urna. Acá, vamos a tirar uno. Y a acá, ahí estamos, como lo pueden ver, El primero es de 30.000 pesos Adrián Kuchen Adrián Kuchen 1308 Vamos por el otro de 30.000 Vamos a tapar el teléfono Esos son los ganadores de la orden de compra De 30.000 pesos la orden de compra es en pintura Vamos a batir, vamos por los de 50.000 pesos Bueno, ha dejado el teléfono acá No es muy claro, lo vamos a tapar digamos Vamos a dejar así que se ve una parte Y le vamos a hablar por teléfono al ganador No es muy legible el nombre No es muy legible el nombre Así que lo le vamos a avisar En realidad no, no es muy legible Vamos a dejar acá Vamos a hacer, vamos por el otro de 50.000 pesos La otra orden de 50.000 Sosa Carlos Sosa Carlos de Belgrano 285 Vecino de acá Sosa Carlos de Belgrano 285 El ganador de la orden de compra en pintura Por 50.000 pesos Así que ya tenemos los dos de 30.000 Los dos de 50 Y ahora vamos por el premio mayor La orden de compra por 100.000 pesos Eso convingamos Le abrimos acá una cuenta Le dejamos acreditado Ese monto Y ahí lo van a poder Vamos por la orden de 100.000 pesos El bono de los 30 años de la pinturería Luis de Mendoza 8.58 Luis Ulrich Parece que diría Luis Ulrich De Mendoza 8.58 Termina el teléfono en 76.46 Vamos a aplaudirlos para todos los ganadores Agradeciendo realmente a todos los que se han acercado Por supuesto Muchísimas gracias nuevamente a los medios Y bueno, ya vamos a reflejar en la red Y les vamos a informar a los ganadores Para que también lo puedan difundir ustedes Muchísimas gracias